Muchos de vosotros estáis teniendo problemas con la batería en iOS 15, así que os voy a dar algunos consejos para que podáis reducir este impacto en la batería de vuestros dispositivos. Voy a intentar no daros consejos como demasiado abusivos que quiten muchas funciones de vuestro iPhone, así que vamos allá. Lo primero de todo es algo súper básico que creo que todo el mundo debería hacer y es ir a los ajustes, ir a batería y aquí analizar un poquito en qué aplicaciones está gastando más vuestro iPhone la batería, ¿vale? Lo lógico es irse a una sección donde veáis que hay una rampa más acusada de bajada de batería y ahí analizar qué aplicaciones han causado esa bajada de batería. En mi caso suele ser YouTube y TikTok, ¿vale? Que son dos aplicaciones de vídeo que lógicamente gastan bastante batería y esto es algo normal, pero puede que tengáis otras aplicaciones que os estén gastando más batería y esto es una forma muy rápida de analizarlo. Es algo que muy poca gente hace, pero que es súper básico. Lo segundo es tener muy en cuenta el brillo, ¿vale? El brillo es de las cosas que más gasta batería y da igual el sistema operativo en el que estéis, que es un factor determinante. Yo siempre lo tengo de forma manual porque no me importa de manera excesiva el consumo de batería, casi siempre estoy en casa y puedo cargar mi dispositivo. Pero si queréis consumir menos batería, tener el brillo en automático o simplemente bastante bajo. Y ya de paso, si no os importa tener el dispositivo en modo oscuro y tenéis una pantalla OLED que están presentes en estos dispositivos, os recomendaría tenerlo activado siempre. ¿Por qué? Porque las pantallas OLED cuando detectan un negro lo que hacen es apagarse el píxel de la pantalla y por tanto ese color es negro y el píxel está apagado. Ahorra batería y esto es algo muy importante que no sucede cuando la pantalla está en modo claro. Así que, bueno, pues esto es muy importante también. Y ya que existen los modos de concentración, este año en iOS 15 yo he intentado crear uno para consumir menos batería. Se llama ahorrar batería o grabando vídeo, le podéis llamar como vosotros queráis. Y en este caso solamente al activarlo vamos a tener pues una página, es decir, vamos a poder usar menos aplicaciones, no nos van a llegar notificaciones ni tampoco llamadas a no ser que lo pongamos. También en la pantalla de bloqueo la vamos a tener atenuada con un color más negro. Así que, chicos, esto es algo muy sencillo. Simplemente nos tenemos que ir a los ajustes, a modos de concentración y crear el modo de concentración que le llamaremos pues grabando vídeo o ahorrar batería. Ahora lo que haremos es no permitir ninguna notificación, no permitir ninguna llamada y además muy importante establecer una sola pantalla de inicio con las aplicaciones básicas para evitar tentaciones de aplicaciones de juegos, de vídeo, etc. Y para así ahorrar batería al no poder utilizar esas otras aplicaciones. Sé que es algo muy básico, como muy intuitivo, pero esto es algo que nos permite iOS 15. Y algo que también hago mucho es poner el modo de ahorro de batería una vez baje del 30%. Ya sabéis que Apple nos lo dice mediante un pop-up al 20%, pero en este caso yo lo activo de manera automática. Y esto lo hago con atajos en la pestaña del centro en automatización. Vamos a crear una automatización y ponemos que cuando la batería esté al 30% directamente se active el modo ahorro de batería. Esto se hace de esta manera tan sencilla, quitamos la opción de que nos pregunte y ya directamente lo hará automáticamente. Una vez llegue al 30% se activará el modo ahorro de batería. Me parece que automatizarlo nos ayudará a ahorrar bastante batería cuando no nos demos cuenta. Algo que a mucha gente se le pasa al configurar el iPhone por primera vez es que si nos vamos a los ajustes, aquí en App Store algo muy común es dejar esto activado, ¿vale? Tanto las descargas automáticas de aplicaciones como las actualizaciones de las aplicaciones. Yo prefiero hacerlo por mí mismo, instalar las aplicaciones y también actualizarlas. Así que lo tengo siempre desactivado, aparte de que consume batería mientras se hace esto. Así que lo hago cuando estoy en mi casa, igual que las descargas automáticas por datos móviles. Los datos móviles consumen más batería que el Wi-Fi, así que prefiero hacerlo cuando estoy en casa conectado a mi red Wi-Fi. De la misma manera, la reproducción automática de vídeo solo la tengo activada en la App Store. Sé que esto consume muy poca batería, pero también solo cuando tengo Wi-Fi. Muchas personas utilizáis Siri, pero si eres de las personas que no utilizas Siri, te recomiendo ir a los ajustes, a Siri y buscar y aquí desactivar la opción de Oye Siri. ¿Por qué? Va a hacer que Siri esté constantemente escuchando. Es cierto que tampoco es que daste mucha batería, pero siempre lo tengo desactivado por esto mismo. También en esta parte intento tener desactivado lo que es contenido de Apple y sugerencias de Apple. Tanto estas dos opciones como la de consultar, spotlight, compartir, biblioteca de aplicaciones. Todas estas sugerencias que son mediante inteligencia artificial nos intentan mejorar nuestro día a día. A mí realmente no me hace falta, entonces las tengo desactivadas y os lo recomiendo porque también consumirá muy poca batería, pero se va sumando a lo demás. Y para los que hagáis copias de seguridad en iCloud, algo muy importante que debéis saber es que si la tenéis activada, os va a aparecer esta opción de hacer copia de iCloud con datos móviles y esto también consumirá bastante batería. Así que si podéis desactivarlo, será una mejor opción para ahorrar y tener un poquito más de autonomía. Y de las cosas que también gasta bastante batería, sobre todo en segundo plano, es el tema de la localización. En ajustes, privacidad, localización, os tenéis que fijar en las flechas, que es un poco la forma que tenemos de saber si una aplicación lo ha utilizado recientemente o se lo utiliza de manera constante. Una, os estaré poniendo por aquí qué significa cada flecha, pero en este caso intenta que solo se use la localización cuando se esté usando la aplicación en ese momento. Y hay algunas que sí son necesarias, por ejemplo, aplicaciones como Buscar o la de Mapas, Google Maps. Al final queremos que esté constantemente diciéndonos por dónde vamos. Pero si no es necesario, os recomiendo desactivarlo. Otra opción que se añadió en iOS 15 es la opción de Live Text, utilizando nuestra cámara constantemente para saber qué es lo que va reconociendo, ¿vale? Todo aquel texto. Entonces, si no utilizamos esta opción en nuestro iPhone XS en adelante, os recomiendo quitarla, desactivarla, así ahorraremos un poquito de batería. Y esto es algo que no se aplicará a las fotos, ¿vale? En las fotos seguirá leyendo el contenido y vamos a poder copiar, seleccionar, etc. Y otro consejo sería limitar los widgets, ¿vale? Y sobre todo los widgets de terceros, que muchos no están optimizados y consumen bastante batería. Como veis, yo no tengo muchos widgets, tengo uno y es muy básico, pero simplemente si utilizáis muchos widgets, tener cuidado, porque al fin y al cabo consumen batería al estar constantemente actualizándose en segundo plano. Y algo que es un detalle, pero a mí ya se suma a que me molesta, es en sonidos y vibraciones tener estas dos opciones activadas, ¿vale? La de vibración, tanto con tono como en silencio, ¿vale? Las tengo siempre desactivadas y esto es algo que, bueno, no nos consumirá prácticamente batería, pero yo, además, me molesta. Y así como bonus, os tengo que decir que no cerréis las aplicaciones de la multitarea. Apple gestiona muy bien las aplicaciones en segundo plano, intenta que estén cerradas aunque estén ahí en la multitarea y al fin y al cabo no te tienes que preocupar, a no ser que sea una aplicación que no utilices durante meses, que puedes quitarla de la multitarea. Si la usas de vez en cuando, te recomiendo dejarla aquí, porque si no, al abrirla de nuevo va a consumir más batería de la que te has ahorrado. Así que, ojo, tengo un vídeo por aquí donde lo explico de manera completa, pero no las cierres. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Al final son 15 consejos para ahorrar batería que creo que a muchos os van a servir. No tenéis por qué implementarlos. Todos hay algunos un poquito más restrictivos, otros menos. Dejadme en los comentarios cuáles de ellos te han funcionado. Y si ninguno te ha funcionado es que tienes la salud de la batería pues muy baja y al final no hay otra opción que cambiar la batería. Es uno de los componentes más baratos que hay para cambiar en un iPhone, así que te recomiendo hacerlo en una tienda oficial. Así que, chicos, espero que os haya gustado de verdad el vídeo. Puntúalo si te ha servido, que para mí es muy importante. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!